Reflexión del Evangelio Gloria a ti Señor Jesús Hermanos y hermanas, cristovidentes, el Señor inicia la parábola diciendo El reino de los cielos se parece a un hombre que dejó a cuidar sus predios y le dio a cada uno unos talentos, unas monedas y cada uno durante la ausencia del patrón pues hizo un uso de aquellas monedas correspondiente a lo que ellos tenían en su mente para poderlas duplicar, triplicar o en el caso de aquel que no hizo nada con ellas pues las escondió Bien, aquí tenemos que mirar concretamente dos cosas La primera, que el Señor es el dueño de la mies que el Señor es el dueño de la casa que el Señor es el dueño de nuestra vida que el Señor es el dueño del cielo y de la tierra Primero Segundo, que concretamente el Señor nos pedirá cuentas de las cosas y de los talentos que nos ha dado en pro de la construcción del reino de los cielos A veces pensamos que porque no sabemos cantar o porque no sabemos tocar algún instrumento no tenemos talento No, eso es mentira El Señor a todos y cada uno nos ha dado la posibilidad de tener una misión y de tener un talento A las mamás les dio el encanto de ser madres de la maternidad, de la comprensión, del silencio, del amor, de la organización del cuidado de los hijos, ese es un talento A los papás la responsabilidad del trabajo A los hijos de acuerdo a su profesión lo que han podido desarrollar A veces algunos en deporte, otros en cultura, otros en poesía o simplemente en querer ver y seguir un partido o ayudar a los demás ¿Por qué no? Ese es un gran talento Sin embargo, lo que el Señor nos quiere decir acá es que todo aquello que se nos es dado no lo podemos esconder ¿Por qué? Porque lo necesitamos para alimentar a los demás Lo necesitamos para construir familia Lo necesitamos para construir hogar Lo necesitamos para construir tantas cosas bellas que realmente podemos hacer en nuestros entornos en nuestro entorno Allí es muy importante que nosotros tengamos en cuenta que las capacidades que Dios nos da la inteligencia que Dios nos da porque somos hechos a imagen y semejanza de Dios Somos hechos somos traídos de parte de Él hechos por Él como Él tenemos bondad tenemos inteligencia tenemos trabajo Dios es amor Dios es trabajo Dios es belleza Dios es dinámica Dios tiene todas las bondades todas las potencias nosotros somos partícipes de todas las cosas buenas de Dios y de los proyectos de Dios por eso cuando nosotros pensamos en el bienestar nuestro pues ahí estamos pensando en bondad cuando pensamos en los demás en nuestra familia en nuestros amigos para bien invitarlos a almorzar compartir reír ver una película orar juntos estamos pensando en construir ahora que hablo de orar orar es un talento también y hay que construirlo hay que nutrirlo para poderlo compartir la crítica concreta del Señor es que le devolvieron el mismo talento entonces no hicieron nada con el talento no lo desarrollaron que no nos llegue a nosotros eso de pronto de que el Señor nos llame y nos diga ¿qué hiciste tú con la posibilidad de amar a los demás? ¿qué hiciste con el amor? no pues yo no amé no yo no no pude y entonces allí el Señor seguramente quien nos va a medir por lo que hemos amado nos va a medir por el amor se va a poner bravo con nosotros porque Dios es amor nos da a nosotros ese amor y quiere que nosotros multipliquemos ese amor a los demás estamos ya casi entrando a un mes en el cual hablaremos del amor de la amistad empecemos a fortalecer el amor como un gran talento el perdón como un gran talento la fraternidad como un gran talento el diálogo como un gran talento para que cuando lleguemos a manos del Señor cuando el Señor nos llame le podamos decir sí Señor me diste un poquito de amor o me diste mucho humor y yo lo multipliqué y esto fue lo que pude hacer en tu nombre comendémonos al Señor digámosle a María también que nos proteja en este día y en esta semana que viene Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Omnipotente Padre Hijo Espíritu Santo descienda sobre todos y cada uno de ustedes un feliz día para todos Reflexión del Evangelio